Estuve años surcada de relámpagos, pero veo asomar el sol de tus ojos y de repente estoy cálida y húmeda. No tenés que comer tanto de noche, Mara. Ojo con Mara, hay que tener cuidado que la veo cada vez más flojita. Mira, si no la mató el olvido del público. Me brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones. O sea, no es perfecta. No, porque lo es. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. Perdón por la invasión. Necesitamos ayuda. No tenemos. No le muestres desesperación. Son capaces de cobrarte. Mara, ¿ahordás? No lo puedo creer. La película es una remake de un clásico del cine argentino. Los muchachos de antes no usaban arsénico. La historia de cuatro personas que son históricos del cine. Una gran actriz, un actor mediocre, un director y un guionista que viven juntos y casi desterrados del mundo en una vieja mansión fuera de la ciudad. En su coexistencia, que es bastante tensa, aparecen dos personas jóvenes, una pareja que la reconocen a ella, a la gran estrella, y la invitan, la incitan, la insisten, la seducen, para volver a ser gloriosa como antes y venderles la casa. Mi diosa, por favor. En realidad tienen otro plan, un plan más siniestro, y empieza un juego de gato y ratón entre estos cuatro viejos, que no son ni tan viejos ni tan tontos, y esta joven pareja. Necesito que me firme. Entonces la atientan a ella, a Mara, con el dinero, obviamente. Y en ese caso, bueno, el personaje del guionista, que es el que compone Marcos, y el personaje del director, que es el que hago yo, se verían muy perjudicados. ¡Ay, Dios! ¡Dios! 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 Cuando aparecen estos dos personajes preciosos de los chicos, que no son preciosos, son más malos que el diablo, pero ella dice, ¿y cómo transito esto? La verdad, vendo la casa, ¿no? No aguanto más, no aguanto más sus diálogos, ni sus monólogos, ni sus apartes. Son cuatro personajes muy especiales y un secreto muy pesado que los une. ¡Acción! En el conflicto principal de la película está una pelea que se nos da muy a menudo en este mundo, que es las emociones y los afectos versus la eficiencia del ganar, del comprar, del vender. Esas dos filosofías de vida también chocan mucho en la película. ¡Bienvenido! ¡Qué bueno volver a verlos tan pronto! La película tiene mucho humor y una sucesión de episodios que casi convertirían a la película en una película de suspenso. Realmente te vas metiendo y te vas empezando a comprometer con lo que pasa y a tener ganas de que le salgan bien las cosas a uno y no a otro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y cuando pasan al final algunas cosas, no te las esperás. Nos sentimos en desventaja. A mí me gusta mucho mezclar ingredientes, mezclar humor con emoción. Hay escenas emotivas, hay escenas muy graciosas, hay escenas muy dramáticas. Además, es una película que está sumamente basada en las vueltas de tuerca, que empiezan a venir desde los 15 minutos entrando en la película, ya empiezan a venir vueltas de tuerca. Entonces, cualquier escena que te describa en una frase, estoy arruinando algo de la película. ¡Qué locura! Toda esta vegetación, mara. Una comedia con textos muy inteligentes, con mucha ironía. Una comedia muy a cara de perro. Y es lo efectivo que tiene cada diálogo, que cada frase tiene un motivo para que la otra persona responda. Entonces, eso es lo lindo del guión. Está muy, muy bien escrito. O sea que, resumiendo todo, diría que es una comedia negra muy ingeniosa y además una película de suspenso. A mí me gusta mucho que los actores traigan un equipaje, ya se los reconozca de alguna manera por el público. Esta película solamente tiene sentido si los cuatro actores que hacen esta gente de cine son cuatro monstruos del cine. Graciela Borges, Beto Brandoni, Oscar Martínez son actores de ese tamaño, de esa enormidad. Y Marcos Musto, que es un ícono de la Argentina. Marcos Musto, que es la voz de Le Luthier. Y entonces, bueno, la presencia de los cuatro es muy, muy, muy potente. Somos muy compinches y muy amigos y hay una cosa muy tierna en la relación entre ellos. Y con una cierta oposición o pica con Graciela Borges, con Mara, que es el personaje de ella. ¿Quién fue el ladrón? Además de la razón, ¿perdiste algo? Yo no perdí nada, me robaron. Y me da ternura porque ella tiene mucho humor, mucho padecimiento en el tiempo que ella no sabe aceptar qué pasa, mucha soledad, muchos pensamientos sobre qué voy a hacer, qué hago. Pero hay un proceso de enorme emoción en algún momento del personaje que lo hace querible. Como si el artista fuera un alma atrapada, pero a la vez con mucha pasión. No si lo pintó él. Mi personaje es un personaje que a mí me gustó por lo penoso, por lo triste, por lo mediocre de su personalidad. Un hombre enamorado de su mujer, que es esta estrella pulgurante del cine, un actor de reparto. Y no se le dieron oportunidad de hacer papeles más importantes. Es una buena persona, no un buen actor. Fin del anuncio. Y mi personaje es un hombre irónico, cáustico. Según Juan es como el más inteligente o el que se da cuenta de cuando se acerca el peligro. Despierto, casi al acecho, casi, digamos, controlando todo lo que pasa. Creo que es el primero que percibe que hay gato encerrado en estas visitas que reciben. Olfatea que hay peligro. Es el primero en advertirlo. El rival puede ser más peligroso de lo que parece. Mi personaje es un viejito que tiene más o menos mi edad. Él es el guionista de las películas. Cuando venís para acá, en un guionador en mi calle... Pasé a otro tipo de trabajo, donde los recursos que yo empleo, las técnicas o lo que yo sé hacer, arriba de un escenario, sí me sirvió en una segunda instancia. Pero en un principio tuve que aprender otro tipo de adaptación al lugar y a los compañeros, a los tiempos. Creo que aprendí muchísimo. Buen día. Buenos días. Clara Lago y Nicolás Franchella son excelentes actores. Tienen mucha vida, tienen muchas sutilezas, muchos sabores, muchas capas. Porque no quería que fueran típicos villanos, ¿no? Son encantadores por momentos. ¿Qué es eso? Nada, es un papel en el que usted autoriza la inmobiliaria, o sea yo, a poder venderle su casa. Francisco es un tipo encantador, simpático, chico, que trata de aparentar algo que no es. Que no es, trata de lograr ser mayor vistiéndose, formas de actuar, de enamorar. Ok, perfecto. ¿Qué quiere? Chatlar. Clara Lago me sorprendió con el acento argentino. No la tuve que corregir absolutamente nunca en la película, pero en realidad el más grande de todos los valores es que además actúa bien. Y luego nos miramos los dos y tenemos un microsegundo de... Dámelo, dámelo. Pero me pidió que le diga que piensa todo el tiempo en usted. Es verdad que es una dificultad, es un obstáculo añadido, es un reto añadido, pero por otro lado te coloca ya en otro lugar. Hay algo de que la voz no sale igual, te cambia hasta el timbre un poco. Y también trabajé con una foniatra porque era algo que le interesaba bastante a Juan. Y entonces, como ya me acostumbro a hablar todo el rato así y ellos se acostumbran a escucharme hablar con el acento argentino, para ellos ahora lo raro es escucharme hablar con mi acento. Esto viene buenísimo, ¿eh? Aunque estos personajes tienen cierta edad, no son los viejitos inocentes que uno se imaginaría. Estos son tipos que vivieron los 60, los 70, tienen mucha noche y muchas experiencias encima. Estoy seguro de que la gente joven se va a identificar. La idea de esta gente sería atraer al público joven. Y son los que más van al cine, ¿sí? Si son los que más van, ¿para qué los atraemos? ¿Atraigamos a los otros? ¿Qué otros? Los nosotros. Pero está bueno modernizarse, ¿no, chicos? Claro, eso, tienen que hablar más como los pibes, con sus términos. Por ejemplo, esquere. ¿Qué es esquere? Es algo que se dice cuando uno está muy al palo, muy excitado. Cuando algo muy bueno os gusta mucho, se dice alto o alta. Pero están diciendo cualquier cosa. No, están flasheando. ¿Eh? ¿Qué? Estás flasheando. La casa de ellos está filmada en dos casas distintas. Las dos del siglo XIX. El interior es una casa urbana que está en la ciudad de Buenos Aires. Pero lo que vemos como esta mansión es una casa de campo. Es una casa de 1879, es la mansión Guerrero. Y bueno, esta casa está casi a 100 kilómetros de Buenos Aires. Y bueno, así que tuvimos que ir con todo el equipo a vivir ahí dos semanas. Uno de los pocos problemas que tuvimos en el rodaje realmente fue el frío. Y tuvimos que armar unas enormes carpas para poder filmar adentro como si fueran exteriores. Se levantaba una pared, entonces el fondo se veía sin esa carpa. Pero podíamos meter estufas, el equipo de cámara y los actores dentro de ellas. Creo que visualmente va a ser una película que va a producir un gran impacto. Lo que hizo la Jefatura de Arte con los sets es poco frecuente para el cine nuestro y de una gran belleza. El arte de la película lo diseñó Nelson Luthi, un genio verdaderamente que ya había hecho absolutamente todos los decorados de Metegol. Realmente Nelson tiene una imaginación impresionante y como aquí había que crear un mundo que en realidad no existe, no era una mera reproducción de la realidad, necesitaba a alguien con ese nivel de imaginación para poder diseñar el mundo de nuestros personajes. Creo que la realización que hicimos en general es excelente. Y generar la vida de Mara Ordaz, que era algo muy sobrecargado, lleno de cosas. Y poder generar los escenarios que generé como la habitación de ella, por ejemplo, que está abarrotada de cosas. Y es ella, es única, es nada más que ella. Cuando empecé a plantear iluminación en esto, en los dibujos, a mí me venía a la cabeza mucho Rembrandt, Degas. La iluminación y los colores y la ambientación sobre todo. Y me parece que esos son los puntos que usé de referencia para trabajar con esto. Trabajar con Juan, para mí es lo más. O sea, porque él todo lo quiere preciso, todo detallado y eso a mí me encanta, y me encanta trabajar de esa manera. Si se pudiera lograr en Argentina un gran Hollywood de esa manera, haciendo estas cosas, con este nivel de calidad que se hizo esta película, para mí sería maravilloso que todas las películas sean así. Fueron muchas horas de filmación, pero las cosas se desarrollaron en una gran armonía. Juan es un hombre muy seguro de sí mismo, con muy buen trato, tanto para el elenco como para el equipo técnico, de manera que ha sido siempre muy grato de lo que ocurre muchas veces, que el director confía en los actores. En este caso, los actores confiamos en el director, y si él dice que está bien, debe ser que está bien. A ver, decime todo y yo lo hago. Un director maravilloso, parece un actor, porque viste que él transforma su personalidad y te dice un poco cómo él lo ve, porque yo se lo pedí. En general no pido eso, pero le digo, a ver, hagamos un rulo, yo lo veo de tal manera, ¿cómo lo ves vos? Entonces, si él te marca otra cosa, genial. La verdad que fue bueno. Él es un hombre muy claro, trabaja con mucha alegría, con mucha creatividad. Se divierte muchísimo, se le ocurren cosas permanentemente, está muy pendiente de los actores. Y creo que nos entendimos rápidamente, te diría, a la perfección, como si ya hubiéramos trabajado juntos. Trabajar con Juan es otro aprendizaje y es una persona que está claro que tiene la película en su cabeza y tiene una forma muy cálida de dirigirte y de decirte las cosas que él necesita para quedar conforme. Juan tiene una templanza, una calidez, o sea, no le he visto exasperarse y eso que ha sido un rodaje difícil en muchos sentidos, ¿no? Y es muy exigente, muy perfeccionista, entonces eso te da la tranquilidad de que cuando Juan dice hecha, está hecha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Está feliz! ¿Viene? ¡La clavó! ¡La clavó! ¡Estaba mojada! ¡No sabía que era así una cadaverina! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! En un esfuerzo por atraer al público joven a nuestra película, la siguiente invitación ha sido traducida a un lenguaje moderno. ¡Rescatate con esta alta película! ¡Vas a limar al toque, man! ¡Es un flash! No puede hablar así esta gente, ¿no? No dejes que te descansen. Es una paja. Bueno, en mi época era de muchas cosas. Encará al cine más cercano y flasheá. Ahí tenés. Con esta peli que es la posta y te va a caber. Vas a quedar manija. ¡A, re! Yo entendí todo. Perfecto. Perfecto. Este es otro cuadro. ¡Vamos! ¡Preparados y acción! Sin lugar a dudas, la secuencia más difícil de la película, por todo lo que tenía que ver con la artesanía y los aspectos técnicos, es el partido de pool. Es una secuencia de seis minutos, una escena, mejor dicho, de seis minutos, que es un partido de pool entre Marcos Munstock, que es un eximio jugador de pool, y Clara. Vamos a leer de nuevo, Marcos, tenés que estar haciendo girar la bola. Fue una escena que estuvimos planeando desde tres meses antes. Desde el diseño del partido, enseñarles a los dos cómo pararse, cómo pegarle a la bola. Bueno, y hacen jugadas muy importantes. Además, hay un... Se filmó una toma máster en una sola toma, son seis minutos, en donde la cámara iba alrededor de la mesa, por sobre la mesa, pasando a primeros planos, a planos generales. Era muy complicada. En realidad, fue la secuencia más compleja de todas mis películas. Es hermosa. Es soberbia. Es mala. ¡Corte! 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 Yo de verdad le quiero explicar que esto no es un tema de desprecio a la vejez. Soy muy consciente de que yo también voy a ser viejo. No esté tan seguro. Son retorcidos, bizarros, perversos, pero en nuestro ambiente eso es normal. Para ganar hay que mirar al rival. Por eso a mí me gusta jugar con mala gente. Es gente como uno. ¡Comadreja! Para mí trabajar con ellos cuatro fue... realmente fue un aprendizaje y eso fue... claramente es uno de los trabajos más importantes que me tocó realizar. Es un regalo. O sea, primero por trabajar con Juan, que es un director al que ya admiraba muchísimo. Ha sido como un sueño hecho realidad. Pero claro, además con este elenco es... bueno, es dar las gracias porque sabes que te vas a poner delante de ellos y te van a hacer mejor actriz seguro. O sea, no hace falta que intenten nada. Simplemente... grosos, como dicen aquí, ¿no? En su fondo está ese amor por la gente de cine, por la gente que vive con un pie en la realidad y en un mundo de fantasía. Muchas veces los que trabajamos en esto, vemos la realidad y decimos qué pena que no es como una película. Y estos son cuatro personajes que tratan de convertir que las cosas pasen como deberían pasar en las películas. Es una película que... que pondera el afecto y la amistad por sobre algunas otras cosas de la vida. Pero si hay que hacer esto para lograr que más jóvenes vengan a ver la película, yo no tengo ningún problema. No es justo, no es lindo. Bueno, bueno, ¿cómo le están pegando? Dejen que pruebe una vez. ¿Vamos, Beto? Vamos, vamos. Un, dos, un, dos, tres. Esta película te va a poner re loca. Y cuando salgas a los gritos tu pasón ya se desboca. Está Graciela, está Oscar y está Musto. Estoy yo con Nicolás y mucho gusto. ¡Bravo! Es difícil rimar con Musto. ¿Qué querés que haga? Y que vayan a ver el cuento de las comadrejas y listo. ¿Qué tengo que hacer con ustedes? Uno no va a cazar comadrejas. Las comadrejas vienen a uno. Lo único malo de esta casa son las animañas. Son bichitos. Un bichito se come a otro, que se come a otro, que se come a otro. El trueno en el momento justo, ¿podés ver? Lo ponés en una película y no te lo cree nadie. Hay que hacer algo. Se nos viene la noche. Amén. Amén. Gracias.